Este video es auspiciado por Julio Aquino. Julio Aquino, asesor de seguros. Solamente debes escanear el código QR y estás asegurado. Periodismo Patriótico Bienvenidos a Periodismo Patriótico, el video de hoy. Hoy es 23 del 4 del 2024 y marchan, y se marcha, en todo el país en defensa de la universidad pública y gratuita. En todo el país porque está en juego también la educación en nuestra patria. Es increíble el retroceso, increíble. Tendremos que estar discutiendo otros temas y estamos discutiendo el poder ir a la universidad. El aparato del coloniaje está constituido por el saber, por el poder. El poder, el saber es todo el sistema educativo, desde universidad, secundario, primario, todos los niveles educativos, están colonizados. El poder, que consiste en el poder propiamente político, judicial y mediático, está colonizado. Y el poder, y otro pilar, el espiritual, también está colonizado. Teniendo en claro estos ejes de funcionamiento del aparato del coloniaje, nosotros hoy tendríamos en el siglo XXI que estar con otra agenda. Pero hemos retrocedido tanto, por estar colonizados, que hoy tenemos que salir a defender lo poquito que teníamos, que era el acceso a una universidad colonizante eurocéntrica. No ir más allá, estamos ahí. Es hoy, no luchar por mejores salarios, sino luchar por el trabajo, por no quedarme sin trabajo. Ese es el nivel de retroceso en el cual estamos. Estamos prácticamente luchando por un plato de comida. En uno de los países que sobra la comida, y uno de los países más ricos del planeta. Que le da, que alimenta a medio planeta. Con riquezas pesqueras que nosotros ni conocemos, son nuestras, pero no conocemos en nuestra nutrición. Los argentinos no estamos nutridos con las riquezas nutricionales de nuestros mares, siendo un país marítimo, porque no tenemos ni un barquito para salir a pescar. ¿Por qué? Porque estamos colonizados. Cuando vos colonizas el saber, vas a colonizar el poder. Porque de ahí salen los profesionales, los técnicos, que después militan en política, llegan a cargos y funciones, y se convierten en agentes colonizadores, desde el poder, desde la justicia, y lógicamente, desde el saber que es lo que estamos hablando hoy. Aquí en Periodismo Patriótico decimos que queremos nacionalizar las neuronas y argentinizar la Argentina. Para argentinizar nuestra Argentina, debemos conocer nuestra Argentina y tener neuronas nacionales. Tenemos que aprender a desaprender lo que aprendimos para pensar desde nosotros mismos. Nos han enseñado a pensar con cabeza eurocéntrica, una cabeza que no corresponde a nosotros. Nos han dicho que aprendemos cultura universal. ¿Qué es cultura universal? Pensemos un poquito. Te dicen historia universal, por ejemplo. Le enseñan a los chicos. Ahí tenemos. Qué lindo. El universo. Es fabuloso. Fabuloso el universo. Pero yo no conozco nada de la historia de ese universo. No sé usted, mi amigo, mi amiga, que me está viendo ahora, si conoce la historia universal. Esto es el universo. Por lo tanto, no nos mientan. No estamos aprendiendo historia ni nada universal. Empecemos a tener claridad. Cuando nos dicen, vamos a la universidad a aprender lo universal. Esto es lo universal. Pero no aprendemos esto. Podríamos decir, bueno, vamos a aprender algo mundial. Historia mundial. Pero cuando decimos, bueno, entramos en la carrera de historia y estamos estudiando principalmente la historia de cinco países de Europa. No estamos estudiando qué pasaba en el Yemen, la historia del Yemen, que hoy es un actor protagonista en la geopolítica actual. Sin embargo, no estudiamos. Entonces, tampoco comentamos, digamos, que es universal. Por eso es que, y respondo a un comentario que hubo abajo de un posteo mío, de que me trataban de progre, porque yo planteo de que hay que pasar de lo universal, de uno universal, a lo pluriversal. Y en lo pluriversal, abarcamos, por ejemplo, en medicina, los médicos, los profesionales de la salud que me están viendo ahora, saben que la medicina que están estudiando es la medicina propuesta por Europa, por un par de países europeos. Pero que no entra la medicina, no entra la medicina, no entra la medicina hindú, y mucho menos la medicina de nuestros pueblos originarios, que donde yo vivo, están vivas y es efectiva y es natural. Sin embargo, no se estudia. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Lo pluriversal abarcaría todo, todo el ámbito de la salud, no solamente lo que nos imponen desde Europa, o desde el globalismo, o desde el centro mundial. Y esto tenemos que debatirlo. Enseguida te salen con la chicana de que sos progre, te corren por derecha diciéndote que sos progre, o facho desde el progresismo porque haces ciertos planteos. Yo, por ejemplo, soy políticamente incorrecto, soy heterosexual, acá nos han planteado desde estas universidades, de estos programas que se enseñan en las universidades, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en eso se divide la cosa, en lo bueno y lo malo. Y entonces, nos han impuesto últimamente un feminismo muy radical, donde todas las mujeres son buenas. Donde todos los homosexuales son buenos. Y donde nosotros, los heterosexuales, tenemos que andar a la defensiva y cuidándonos qué decimos, porque podemos ser catalogados de misógenos, de un montón de cosas que no lo somos. Y muchas veces nos quedamos callados sin decir nada para no ir contra ese sistema. Ahora, por lo que acabo de decir, voy a ser considerado facho desde el progresismo. Y acaban, hace un rato, en un posteo, de atacarme de progre por plantear una pluriversidad. Que hoy deberíamos estar discutiendo pluriversidad, no universidad pública y gratuita y el poder estudiar. Tenemos el derecho a poder acceder a estudiar. Y es más, debería haber en el país, las condiciones que le den oportunidad a todos, de poder ingresar a las casas de estudio, donde estudiemos especialmente, desde nosotros, el mundo y el universo. Aplicando los saberes nuestros, saberes que han sido invisibilizados y que han sido ocultados. Gracias a Dios, yo vivo en una provincia multidénica, pluricultural, donde los pueblos originarios están vivos, viven en comunidades, mantienen sus lenguas, sus tradiciones y también sus saberes ancestrales. Especialmente en medicina. Especialmente en medicina. Ahora, ¿qué sale de estas universidades? Políticos como este, eurocéntrico, progresista. Este sí que es progresista eurocéntrico. Dice en el diario El País de España. Alejandro Fernández junto a Pedro Sánchez. Yo también soy europeísta. Lo escribió Octavio Paz alguna vez que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva y nosotros los argentinos de los barcos. De los barcos de Europa. Aclara Alberto Fernández. De los barcos de Europa. Ya sé que venimos de los barcos de China o de Indonesia o de Irán o de Rusia. Bueno, en mi caso venimos de Ucrania. Ahí pegadito a Rusia. Pero esta zoncera se ha instalado y los argentinos se creen blancos, blanquitos. Los argentinos se creen europeos en el exilio. Nosotros somos de aquí. Nacimos en esta tierra. Y tenemos que saber diferenciar el eurocentrismo de lo hispánico. Hay una gran diferencia. Porque el eurocentrismo es un invento formateado por los ingleses, los anglosajones, para producir este tipo de clase política en nuestros países. En cambio, la hispanidad es algo diferente al eurocentrismo. Aparte, es lo nuestro. El lo hispano es parte de nuestra cultura. Nos guste, no nos guste, es parte de nuestra cultura. Lo hispánico. Y lo hispánico no quiere decir solamente España. Es todo lo que existe culturalmente, nacionalmente, en nuestro continente. Eso es hispanoamérica. Ahora, esta, por ejemplo, es una legisladora de Formosa, que se ha hecho muy famosa en tiempos de pandemia a nivel nacional. Y acá entramos ya en lo que es eurocentrismo y centroporteñismo. Ella dice, mientras gobernadores no saben ni hablar en español, la RETA, en el C40, te representa a la Argentina hablando en francés e inglés. El camino para volver al mundo es por aquí. Por Francia e Inglaterra. Las potencias que siempre intentaron colonizarnos. Y que lo han logrado, ¿no? Porque en las universidades estudiamos precisamente, y tenemos un presidente que terracita todos los libros que yo, la verdad, me llama la atención porque terracita libros ingleses, pero no sabe hablar inglés. No sé en qué lo habrá leído, cómo habrá estudiado economía sin saber inglés. Pero bueno, ahí está en la presidencia de la nación. Fruto de esto. Fruto de esto. Y analizamos desde aquí y desde nuestras universidades y los formados de nuestras universidades el Mediodiente donde yo supervivir. Les cuento cortito y al pasar una experiencia mía. Cuando yo llegué al Medio Oriente con mi cabeza formateada aquí por la universidad de aquí por el sistema educativo argentino. Claro, llego al Medio Oriente pensando como un occidental eurocéntrico. Y todos mis valores, todas mis costumbres, toda mi visión basado en esos valores que mi ley hoy dice defender y por eso aliarnos a la OTAN. cuando llego allá me doy cuenta de que el mundo desde allá se ve diferente a como lo vemos nosotros. Pero no solamente por el hecho de estar del otro lado del mundo o nosotros estamos del otro lado del mundo y ellos están en el mundo porque cuando vos ves los mapas de ellos sus países son centro del mundo. Los planiferios con que estudian los chicos sus países están en el centro del mundo. Argentina está en un costadito abajo. Usamos los planiferios hechos y diseñados por los que nos dominan. En cambio ellos tienen otro planiferio a pesar que sus fronteras también fueron dibujadas por los ingleses y los franceses. Pero allí allí se da que por ejemplo acá nosotros pensamos que los conflictos nuestros que lo son son por el litio por el agua por la pesca por el territorio son conflictos territoriales y para que no haya resistencia en estos conflictos territoriales se nos colonizan entonces un colonizado no va a resistir le viene bien es más se siente contento que vengan los norteamericanos los europeos a hacer lo que quieran con nuestros recursos se sienten parte del mundo en cambio en medio oriente el conflicto no es por territorio las guerras no son territoriales allá existen clanes familiares existen cuatro grupos de fuerzas políticas diríamos se dividen en shiítas y sunitas en radicales fundamentalistas y en moderados pero en sí la cuestión de los conflictos son conflictos religiosos ya sea de islam con islam de aplicación del islam o del islam contra el pueblo judío o contra cristianos pero el conflicto en medio oriente no es un conflicto territorial nosotros territorializamos los conflictos porque nuestros conflictos son territoriales entonces pensamos que todo el mundo tiene conflictos territoriales y no es así el jamás no lucha por un conflicto territorial cuando habla de ocupación de territorio lo hablamos nosotros no ellos ellos no hablan ni dicen la ocupación de israel al territorio ellos hablan de que los judíos deben desaparecer ellos hablan de que los cristianos deben desaparecer en el sur del líbano los cristianos fueron masacrados ¿sí? entonces estamos hablando de territorialidad de ocupación de territorio o estamos hablando de religión allí el conflicto es distinto es diverso pero nuestras universidades como somos universidades eurocéntricas enseñamos que todos los conflictos son territoriales y bajamos agendas que se ponen en marcha desde los centros del poder semi-mundial globalistas anglosajones como la agenda 2030 y entonces vuelvo al principio nos dividimos en buenos y malos y como nos quieren dividir encima de asonzarnos encima de colonizarnos nos arman grupitos de minorías que tienen más poder que las mayorías siendo que todos somos parte de una mayoría pero como nos han dividido y fraccionado los resultados en nuestro país están a la vista mi ley presidente una minoría de minoría logró la presidencia porque logró frente al fracaso de la partidocracia y de los políticos que han sido colonizados y que un colonizado en el gobierno no va a tomar medidas patrióticas va a tomar medidas coloniales y aquí se viene tomando medidas coloniales excepto algunas excepciones en 40 años entonces no ha cambiado nada para nosotros debemos pensar con cabeza propia debemos pensar con cabeza argentina a desaprender a desaprender lo que mal nos enseñaron para pensar y aprender a pensar desde aquí desde nosotros mismos luchemos por la universidad pública y gratuita y luchemos para descolonizar nuestras universidades y ir hacia la pluriversidad donde entren todos los saberes de verdad y principalmente los saberes que necesita estratégica y geoestratégicamente nuestro pueblo y nuestra patria para ser realmente independiente y que aquí exista equidad y justicia social un comentario en el día de la marcha por la universidad pública pública